Ah, ahora sí, una más, yeah, H.I.R. Vespire, esta canción dedicada para la calle, fa' Stun Life, ah, todo lo que nos representa, los muchachos, sí, una más, hey, hey. Es tu life, es tu life, es tu life, es tu life, parcerito, eso fue lo que a mí me inspiró, sí, yo represento a todas esas fieras, a todos los que están por ahí, dándole candela a esas motos, sí. Y yo metido en líos, pero la cucha sí me bendice, hey, nosotros no somos delincuentes, nosotros solo queremos demostrar que tenemos arte, ay, nuestro ambiente, eh, nuestro ambiente, hey, hey. Es tu life, es tu life, es tu life, es tu life, parcerito, eso fue lo que a mí me inspiró, hey. Es tu life, es tu life, es tu life, parcerito, por la calle nos verán, sí, hey, yo sé, yo sé, muy bien, a dónde llegaré, solamente tengo los pies puestos con mi Dios. Para que me dé mucha fe, para que me dé mucha fe, para que no me deje caer, pues queje, en las calles también nos caemos, las notas hacen daño, pero nosotros sabemos, es un movimiento, ah, el movimiento de las fotos, hey. Es tu life, es tu life, es tu life, es tu life, parcerito, eso fue lo que a mí me inspiró, bro, hey. Es tu life, es tu life, una más, H y H y R, al compás, al compás sin disfraz, ah, 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 el verso callejero, niggas suck my dick, I'm the fucking badass, H y H y R, ah, ¡Ey! ¡Ey!